al negro pero si a sebastián la pegó porque yo le dije como hacía el más uno es que sigue que es que son monorras también ay quien le dijo a maricas yo sabía que eso se me trallaba y la por eso todo mundo hacía 5 y había vídeo hasta el 5 este tipo de puta por quiere perder miedo este tipo de pibinos al negro pero no es mejor dos partes esta parte, esta parte has cerrado la puerta me haria muy dificil resucitar el tercero este tipo de pibinos al negro es un tape si madre vida ay se me fue me avanza ya ya estoy a quitarle top 1 a federiquito ¿Ya pegaron Machima Infacil en T-PF, Federico? ¿Ya no la esta ahogando? ¿Y como va la secuencia? ¿Amarillo y después no lo robas? No lo puedo, no lo puedo hacer ¿Si? ¿Si? Ok, ok, ok Ya pego calamardo ¿En T-PF? Pero en medio Y no me mola y sepa fácil ¡Patricio! ¡Ja, ja, ja, ja! ¡Ah, pero ente! ¡Ah, no, no, no! ¡Ah, pero el liceo esta pego! ¡El liceo ya pego! ¡Eso es un hujo de puta! ¡Je le cug! El liceo salió de la nada Y pega la última nota La lón roja o no Ah, pero ya pegaron en Tipe, en Fácil, ya pegaron en Chiste DJ Airtoni Ah, yo no, gente Venga, yo miro Ah, ya pego oreja